Corazón Se te hace feliz Y no tienes que darle nada Solamente abre hoy tu corazón Porque es tan real Tu amor Que te enviarás viviendo mejor Yo puedo escuchar Su voz Y confiado en él Por siempre estoy Ya no tienes más Por qué sufrir Y permitir sentirte solo En tu vivir Y el que hace feliz Vámonos Tratando una mano Y el que hace máximo En el que está feliz Te mirarás viviendo mejor Te mirarás viviendo mejor